La Unión de Acción Feminista Es una de las primeras asociaciones de mujeres en Marruecos con una visión feminista creada a partir de 1983, pero como un grupo informal que empezó a publicar una revista que se llamaba 8 de marzo en referencia al Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. A partir de este grupo que publicaba esta revista salió la UAF en 1987, se legalizó en ese momento. La UAF ha trabajado en varios ámbitos. Empezó esencialmente en cursos de alfabetización a las mujeres, porque en Marruecos figura entre los países donde la tasa de analfabetismo de las mujeres es muy alta. Casi más del 50% de las mujeres no saben leer ni escribir y esa tasa es muchísimo más alta en el mundo rural. Pues hemos empezado sobre todo en esta temática y también el problema de la violencia hacia las mujeres se ha impuesto como un fenómeno muy grave de violación de los derechos de las mujeres. Y somos una, entre las primeras asociaciones que han creado un centro de escucha a mujeres víctimas de violencia y que acompañan a las mujeres en un proceso judicial cuando ellas quieren entrar en este proceso judicial contra los agresores. La ley, el movimiento de mujeres en Marruecos ha venido desde mucho tiempo reclamando y reivindicando una ley contra la violencia de género. Y es un debate abierto desde 2006 dentro mismo del gobierno, porque hubo varias proposiciones en el gobierno y cada vez se aplazaba la aprobación de esta ley. Finalmente hay una ley ahora mismo que ha entrado en vigor en septiembre de 2018, pero que todavía no estamos viendo la aplicación de esta ley. Y estamos esperando cómo se va a aplicar esta ley, sabiendo muy bien que esta ley tiene, es un avance en comparación con antes, pero que tiene muchísimas insuficiencias. Las asociaciones de mujeres son ellas las primeras que han denunciado esta violación grave de los derechos de las mujeres. Y durante muchos años las asociaciones no eran creídas, nos acusaban de que nos gustaba exagerar, de que la violencia sí existe, pero son casos bastante raros. Hemos hasta una encuesta que se ha realizado desde el alto comisionado del plan, que sería el equivalente del Instituto de Estatística de aquí. Han realizado una encuesta sobre la prevalencia de la violencia y han sacado un porcentaje del 62% en el 2009. Pues es una tasa altísima y además en este porcentaje son las mujeres que declaran haber sufrido una o varias formas de discriminación durante los últimos 12 meses de la encuesta. Entonces, si la pregunta era en toda la vida, seguramente que la tasa sería altísima. Me llamo Begoña San José, pertenezco a una organización que se llama Forum de Política Feminista, desde hace 30 años. Y nosotras participamos en muchas plataformas, porque como las organizaciones feministas somos pequeñas, pues siempre intentamos juntarnos con otra gente para sumar fuerzas. ¿Cómo se llama Forum de Política Feminista 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 Feminista? Pues, víctimas de violencia tienen muchísimos recursos, nosotras decimos que están con lista de espera de seis meses. O sea, nosotras vamos mirando esas sombras, pero las tenemos que documentar, tenemos que decir en qué fuente nos basamos. ¿Qué es lo que nos лета a los diputados? Pues vemos que es una herramienta interesante, que es interesante primero, pues porque nos hace analizar nuestro país. Yo creo que en general estamos, por lo menos yo, en donde milito, estamos acostumbradas a analizar cosas como muy a corto plazo, que se ha suicidado una mujer por un acoso en Ibeco, en una empresa, y hay que hacer algo que es el día 8 de marzo, es decir, las cosas así siempre como puntuales. Y sin embargo esta idea de que en los informes sombras se hace un análisis de muchas cosas que pasan a 46 millones de personas que vivimos en España, pues la verdad es que yo eso no lo había hecho nunca, y luego que eso lo mira un comité de expertas independientes, que las estadísticas no solamente son importantes para medir, que siempre es bueno conocer qué sociedad tienes, qué país tienes, sino que para sensibilizar a la población, como son públicas las estadísticas, pues entonces la gente hoy mismo ha dado la cifra del paro registrado, y entonces lo publican, están hablando todos los medios de comunicación, y entonces la sociedad en conjunto toma conciencia, tenemos 3 millones de personas en paro, es un tema importante para todos, y el gobierno también se siente un poco involucrado. Mi nombre es Belinda y trabajo por una organización que se llama Arconsiel en el Líbano, fue creída durante la guerra civil del Líbano, y fue una iniciativa de personas de diversidad funcional, que quieren ayudar a otras personas con incapacidades de guerra. El Líbano está el país que tiene el mayor nombre de refugiados per cápita en el mundo, con la onda de refugiados de Palestina desde 70 años, y ahora los sirianos y también los refugiados de Sudán y de Irak, son cada persona de 4 o cada persona de 3 personas están refugiados. Viven en condiciones de pobreza extrema, con poca ayuda, poca asistencia, condiciones de salud y condiciones sanitarias muy bajas. Arconsiel tiene 12 centros, pero 3 centros mayores que dan una ayuda de salud sanitaria, social, asistencia técnica, tenemos médicos, hacemos como un servicio, una paleta de servicios completa. Arconsiel tiene un rol mayor por los libaneses y por los refugiados en el campo también, porque es una organización de conciencia. No vamos a los campos con un papel, con preguntas, solamente vamos a ver qué están las necesidades, vamos a hablar con las personas y vamos a escuchar qué son los problemas y intentamos buscar financiamiento para ayudar a sus necesidades que lo han exprimido. En el año 2000, ayudamos al Ministerio para crear esta ley de ayudamiento por las personas de diversidad funcional, porque antes no tenían derechos o no fueron reconozados por el gobierno. Ahora, el libanese que tiene una discapacidad puede hacer una recitación con el ministro y tomar una carta de discapacidades. Entonces, puedes tener ayudas del gobierno gratis. Me llamo Mohamed Fouad Lemrani, soy director general de Atil, que es una organización no gubernamental marroquí, fundada en la ciudad de Tetuán en el año 93 y especializada en los ámbitos de la educación y la formación. La educación es fundamental, el ámbito de la educación y formación es fundamental si queremos que en un país, ya no solo en el caso de Marrocos, de cualquier país, se reduzcan las desigualdades sociales y digamos que la pobreza extrema quede reducida al mínimo. No hay otra forma de conseguir cohesión social sino fortaleciendo un sistema público de educación y formación. Marrocos es un país que en las dos últimas décadas ha progresado mucho a nivel macroeconómico. De hecho, en la última década el país crece por alrededor del 5% anual de PIB, lo cual, digamos, son cifras importantes, pero sin embargo las desigualdades sociales aumentan y esto entendemos que es debido fundamentalmente a la debilidad de los sistemas públicos de educación, formación, salud, servicios básicos, etc. Actualmente creo que la sociedad civil marroquí está en un proceso de transición donde se está resituando. Es decir, hasta ahora ha habido una confusión de roles donde a las organizaciones de la sociedad civil por parte del Estado se les ha otorgado el papel de prestadores de servicios en el ámbito social, digamos, dentro de una cultura más ligada a la beneficencia que a la cultura de derechos. Entonces, muchas organizaciones siguen con este modus operandi que viene de muchas décadas atrás y, digamos, el movimiento asociativo está intentando transitar hacia una sociedad civil con capacidad de hacer incidencia política y distinguir los roles, ¿no? O sea, en términos técnicos de cooperación, el Estado y las autoridades públicas que emanan del Estado entendemos que son los titulares de las obligaciones y los autoridades de la sociedad civil son los titulares de responsabilidades y la población es tituladora de derechos. Entonces, situar esto realmente, hacer esta división de roles, lleva su tiempo. Mi nombre es Timbo, soy de Senegal y soy cofundador de la asociación sociocultural Dayan Bolo y el presidente también. Después de estar aquí mucho tiempo me di cuenta de que creo que si volvemos a Senegal y trabajar desde nuestros países y será mucho mejor porque realmente África nos necesita y creemos que para el bien de África tenemos que regresar a nuestros países y trabajar desde allí porque el futuro de África está en manos de los jóvenes africanos y africanas. La educación es fundamental y tener una mente crítica también. Entonces, hablando con los jóvenes vemos que la necesidad de tener un centro y nuestra idea es construir este centro para ellos y que ellos sean quien lleva esta asociación. Lo que no necesitamos es esto, o sea, no necesitamos voz porque voz ya lo tenemos. Lo que necesitamos es espacio donde podemos hablar por nosotros porque somos capaces de hablar por nosotros y llevamos mucho tiempo callando que hablen por nosotros y yo creo que lo que tiene que hacer el pueblo es ser consciente y acompañar. Yo me llamo Nines, pertenezco a la Resolidaria Acogida, RSA, que es un colectivo, un movimiento social formado por ciudadanos, no vinculado a ningún partido y con una clara ideología de definición feminista y de acción y protesta, o sea, que se enmarca dentro de un intento fuerte de compromiso de transformación social. Bueno, la Resolidaria Acogida surge ante la agonía y ante la indignación de un montón de gente de la Comunidad de Madrid alrededor del 5 de septiembre del 2015, cuando comienzan a aparecer las fotos de Ailán en los medios masivos de información. El niño que es el primer cadáver que se dio como visible en todas las televisiones del mundo debido a la inmigración y a la huida de las personas de la guerra de Siria. Estamos centrados en todo lo que hay que centrarse, entonces es mucho, porque cuando las cosas no funcionan en una ciudad, el número de problemas que existen con las personas que tienen que dejar su país es enorme en cuanto a la vulneración de sus derechos, tanto a nivel de falta de vivienda, de estar en situación de calle, los que ya están fuera totalmente de cualquier sistema de acogida y de ayuda, que son un número grande en la ciudad de Madrid, como los que están siendo acogidos por las instituciones de una forma totalmente deficitaria, por decir algo suave y no ponernos con palabras fuertes. Cuando están muchos de ellos sometidos a torturas, a amenazas de quitarles a sus hijos, de expulsión inmediata, las instituciones no avanzan solas, las instituciones son oligárquicas, son los poderosos y nosotros tenemos que empujarlas, cada cual con sus posibilidades, da igual, es el comentario en el colegio, es la educación de tus hijos, es echar una mano al que se cayó al lado, es organizarse y luchar, cada uno tiene sus niveles, sus posibilidades, pero hay que hacerlo, o sea, no hay que hacerlo porque seamos súper majos, es que hay que hacerlo porque ya es una cuestión de somos o no somos humanos, si somos humanos hay que dar un paso adelante en defensa de los derechos. Gracias. Gracias. Gracias.